Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Soy Benjamín. Hoy quiero compartir con ustedes esta guía que voy a hacer para la sierra circular de mano. Anteriormente, en otro video ya les había mostrado una guía o riel para deslizar la sierra y así poder realizar cortes rectos. Les voy a dejar ese video en la descripción por si quieren pasar a verlo, ya que es más detallado. Pero ahora de forma rápida les comento qué es lo que voy a hacer. Básicamente es la misma guía con la diferencia de que esta va a ser más larga. Si se fijan, esta placa tiene la misma longitud que esta melamina, que son 2 metros con 44 centímetros. Esto me va a servir para poder dimensionar la melamina cuando la compre así, entera, y poder realizar los cortes rectos. Así que es conveniente tener una guía bastante larga. La guía anterior me ha resultado bien, pero es más corta. Esta mide 1 metro con 85 centímetros. La hice en MDF y contrachapado. Esta otra va a ser completamente de melamina, que es un material más estable. Es más difícil que se llegue a torcer o a pandear. Y también su superficie es más lisa, lo cual me hace pensar que la sierra se va a deslizar con mayor facilidad. El sistema es muy sencillo. Básicamente consiste de la base y este tope lateral que va a ir atornillado justo al ras. Y la base de la sierra se va a apoyar contra él al momento de deslizarse, lo cual va a permitir hacer cortes rectos. Cortes longitudinales, transversales y también diagonales. La guía anterior, yo mismo hice los cortes. Me aseguré de que estuviera recto y tuviera el mismo ancho a todo lo largo y que esta pieza también estuviese recta. Lo hice de una placa de MDF que compré en ese momento. Pero en este caso, la melamina ya pedí el servicio de corte. Pedí esta pieza de 19 centímetros, la que va abajo. Me aseguré de que tenga 19 centímetros a todo lo ancho. Que al final no importa porque eso se va a reducir, pero sí es importante que esté recta, que mida lo mismo. Y esta otra pieza mide 5 centímetros de ancho. Puede medir un poco menos. Básicamente necesito que esté completamente recta. Ya me aseguré de eso con una escuadra y también la medí a todo lo largo. Y eso me va a permitir colocarla justamente al ras y atornillarla. Así le va a servir de apoyo a la sierra. Para poder realizar el corte final y dejar el ancho correspondiente. Bien, como les había comentado, en el lugar donde compré la melamina ya pedí los cortes hechos. Y ya con una escuadra me aseguré que esto mide lo mismo a todo lo largo. Lo mismo con esta otra pieza que es muy importante. Mide lo mismo a todo lo largo. Como sé que ambas piezas están rectas a todo lo largo, puedo colocarlas al ras. E hice una serie de orificios cada 20 centímetros. Ahora voy a pasar a atornillar. Me ayudé con una serie de prensas de ajuste rápido para asegurarme de que no se mueva y dejarlo completamente al ras. Y tengo que revisar también que los tornillos que voy a colocar no vayan a atravesar completamente la madera. Estoy satisfecho porque quedó completamente al ras. Si hay algún error debe ser muy muy pequeño, pero lo veo bastante bien. Otra alternativa sería pegar esta pieza con resistol de color amarillo. Prensarlo, obviamente dejarlo al ras y después colocar los tornillos. Y siempre introducir los tornillos de forma muy recta, a 90 grados. Porque si los introducimos torcidos, eso puede hacer que esta pieza se mueva y ya no quede al ras. Ese fue el problema que tuve hace poco, pero logré introducirlos bien. Y esta completamente al ras. Bien, ahora lo que voy a hacer es tomar la escuadra de combinación y tomar la medida. Para así comprobar que tenga el mismo ancho a todo lo largo. Bien, voy a pasar a hacer el corte final. Lo haré en dos pasos. Como ven, el disco no atraviesa completamente la melamina. Voy a hacer una primera pasada. Después voy a bajar completamente el disco y haré la segunda pasada. Esto es para no dañar o despostillar la melamina. Es necesario hacer este corte, ya que la base es más ancha que la sierra en sí. Así que voy a apoyar el borde de la sierra contra este tope que me sirve como referencia para hacer el corte recto y así dejar el ancho definitivo de lo que va a ser la guía. Parece ser que está bien. Mide lo mismo de ancho a todo lo largo. Son 11,3 milímetros. Bien, voy a pasar a hacerle una pequeña modificación a esta guía. Es algo bastante sencillo. Ahora se los muestro. Corté estas dos piezas que tienen 40 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Y voy a pasar a pegar cada una de ellas a los extremos de esta forma. ¿Por qué voy a hacer esto? Es necesario hacerlo porque cada vez que vaya a realizar cortes con esta guía voy a tener que prensarla a la mesa para que no se mueva. Para esto voy a utilizar prensas de ajuste rápido como estas o este tipo de prensas que son como pinzas. Sin importar cuál utilice, cualquiera de ellas me va a estorbar al momento de realizar el corte ya que el motor de esta sierra es bastante largo y golpea con la prensa. Así que para solucionar este problema voy a pegar estas piezas así voy a poder prensarla desde acá y no de este tope. Bien, este es el resultado final de la guía para la sierra circular de mano. Tiene 244 centímetros de largo así que podemos cortar sin ningún problema una placa de melamina que tiene esa misma longitud. Le agregué estos tres soportes que ya les había mostrado. Los pegué durante varias horas y estos nos van a servir para poder colocar las prensas y no tener ningún problema con el motor de la sierra que golpeaba una de las prensas y lo colocaba en esta parte. Ya con estos soportes hay más espacio para colocar las prensas en cada extremo y ahora mismo lo que voy a hacer es cortar esta parte. Necesito sacar este rectángulo así que vamos a hacer ese corte. Bien, ya coloqué las dos prensas para sujetar la guía e hice coincidir el borde de esta misma con la línea que necesito cortar. Bien, ya coloqué la guía Listo, este es el resultado. El rectángulo que saqué quedó bastante bien. El corte fue recto y también limpio utilizando la guía. Bien, voy a empezar a cortar esta melamina. Necesito sacar una pieza que tenga 169 centímetros de largo por 16 centímetros de profundidad o de ancho. Esta placa tiene 2 metros 44 de largo por 183 de ancho. Bien, ahora solo me hace falta realizar el corte transversal. Este de acá. Como es un corte pequeño voy a utilizar esta escuadra rápida para apoyarme y realizar el corte recto. Listo, aquí tengo la pieza. El corte salió bastante bien. Ya la calidad de detalle dependerá del disco que estén usando pero bueno, en general salió bastante bien. Ya la medí a todo lo largo y tiene 16,2 milímetros a todo lo largo excepto en el centro que tiene 16,1. Hay un pequeño error ahí pero bueno, no es algo tan importante. No me afecta demasiado. La guía funciona relativamente bien sin embargo hay algunas cosas a tomar en cuenta. Es algo pesada. Yo la utilizaría solo para dimensionar placas. Por ejemplo, si necesito cortar por la mitad una placa entera la guía va a ser muy útil ya que tiene esos soportes para poder prensarlo. Sin embargo, estar maniobrando con ella es algo complicado si el taller es pequeño. He visto que algunas personas utilizan un perfil de aluminio largo esté completamente recto y simplemente lo prensan. Esa es otra alternativa. Así que no me atrevería a decir que es una guía lateral definitiva pero sí cumple su función y al menos es mejor que la que tenía antes. Pero bueno, va a tocar seguir evolucionando y haciéndole mejoras en el futuro. Espero les haya gustado este video y les haya sido útil la información. Gracias por pasarse por acá. Si les gustó el video pueden dejar una manito arriba y ya saben desde Honduras, Centroamérica ¡Nos vemos!